Esto y sus alrededores es Tormenta de Cerebros Quería un objeto vivo que con sus pliegues en movimiento convirtiera la superficie del monumento en algo sensual dijo Vladimir Ia Váchev, sobrino de Cristo y director del proyecto De repente en la cima de los campos helicios un objeto mágico y pálido llama la atención con su reluciente ligereza anclada en losas de acero que pesan 150 toneladas El efecto es a la vez desorientador y fascinante Dice esto una nota periodística publicada en estos días en un medio de prensa internacional reconocido e influyente Nos referimos al Arco de Triunfo Rapid, una mezcla acá entre francés e inglés y en español sería el Arco de Triunfo Envuelto Obviamente todos sabemos que estamos hablando de París y desde estos días aproximadamente a mediados de septiembre está envuelto y va a permanecer así un cierto tiempo La fecha de límite prevista para finalizar este evento es el 3 de octubre Pasada esa fecha se desvestirá el Arco de Triunfo y ese espacio de la ciudad así como el monumento volverán a ser aparentemente como eran antes como si nada hubiese sucedido Dijo Al-Jan, libretista de los Simpson en el año 99 a través de su personaje Lisa Cristo pretendió ubicar al arte fuera de los museos en el mundo donde la gente pudiera apreciarlo El Arco de Triunfo Envuelto es la obra póstuma del artista conocido popularmente por su primer nombre Cristo que falleció el año pasado a los 84 años Cristo había nacido en Bulgaria, luego nacionalizado norteamericano su nombre completo, como debió de figurar en el documento de identidad, era Cristo Vladimirov Gajabaljev La crítica especializada lo reconoce por destacarse en el trabajo de cultura, fotografía y en el llamado arte conceptual Sus numerosas intervenciones en espacios urbanos o paisajes naturales tuvieron un carácter efímero permanecieron únicamente de un plazo prefijado de tiempo y después solo accedemos a las mismas por una documentación que registró el evento ya sean fotografías, videos, diagramas o dibujos También su obra permanece de manera inmaterial en el recuerdo para quienes tuvieron la suerte de acceder a la experiencia directa o se puede intentar reconstruir indirectamente tratando de imaginar lo que es vivir una intervención de Cristo a través de la documentación guardada del evento En resumen, Cristo, creo, es un gran motivador para una conversación Difícilmente sus intervenciones nos dejan indiferentes Muy bien, Roberto Lambagen Esto es el, digamos, el resumen de lo que vamos a conversar con motivo de, bueno, de este proyecto uno de los grandes proyectos todos los proyectos de Cristo eran grandes, de tamaño cosas grandotas aunque algunas estarán en los museos alguna carretilla envuelta y cosas así porque había que vender algo pero claro, lo que lo hizo conocido fueron estas cosas urbanas enormes envueltas o apiladas bueno, en fin contame un poquitito más El tema de Cristo es bien interesante porque él en realidad se lo conoce por estas intervenciones entendiendo por intervenciones que hay algo que sucede donde él decide generalmente hacer las intervenciones si él no interviniera seguían teniendo su vida propia o sea, hay algo que modifica La otra característica interesante por lo menos a lo que él, digamos, cargó toda su energía es que eran, indudablemente como vos dijiste recién muy destacados los lugares la dimensión y la ubicación que tenía y además combinó lugares urbanos por decir así como por ejemplo cuando envuelve el Recta de Berlín que lo hacen en el 95 o cuando hacen en el 2005 el Central Park por ejemplo interviene le llaman las gates unas portales y hay todo como un sendero entonces alterna lugares más de tipo natural paisajista bueno, Central Park es un lugar digamos bastante dentro pisado pero de alguna manera hay una vegetación natural o el edificio y después la otra característica que a mí me llamó bastante la atención mirando los que nos están escuchando pueden consultar el sitio web oficial del que se llama Cristo Jean Claude que era la esposa del .net ahí hay un video que está filmado supongo si murió el año pasado y esto parece que hace sesenta y pico años que tenía la cabeza hacer esto envuelve el arco de triunfo se lo ve muy mayor muy viejito a Cristo o sea lo habrá hecho en el 18, 19 no está ahí exactamente la fecha pero no importa la anécdota es la siguiente que uno dice está esto es muy conceptual muy teórico pero en realidad era un excelente dibujante porque él trabaja en una mesa de dibujo muy grande y parte en su estudio que tiene una cantidad de fotos te imaginas para hacer esto releva el lugar tiene el plano de los campos elicios de la avenida el Champs-Élysées con el remate en la estrella en la etual y piensa cómo va a ser hecho o sea se parece mucho a qué me hizo acordar a un proyecto arquitectónico porque él en realidad dibuja con una enorme precisión ahí se lo ve dibujando el arco ¿verdad? usa un escalímetro mide piensa digamos en qué lugar va a colocar exactamente los elementos que usa para esto concretamente acá en esto que es cuando él ya define esto de envolver sobre todo los edificios que es una tela y algo que lo sostiene obviamente no lo podés solo forrar y es unas cuerdas ¿no? es decir un elemento que ata rojo y esa tela que además cuando vos ves alguno de los edificios que envolvió hay digamos las cuerdas están apretadas como si fueran un empaquetado ¿no? pero es empaquetado en realidad si vos mirás atentamente necesita que la cuerda esté como agarrada por el lado de adentro de alguna manera o sea que hay una intervención en zonas del interior del edificio estoy seguro porque si no la cuerda quedaría no marcaría completamente la silueta del volumen ¿no? en algunos casos vos decís acá metió la cuerda por adentro de una ventana lo anclaron adentro no sé cómo les permitieron ¿no? pero bueno nada digo que no es una cosa sencilla de hacer que lo decís no para nada además si vos ves los datos cuantitativos porque bueno a mí se me ocurrió un poco hablar hoy de esto porque me impactó digamos en el New York Times hay un artículo que resume esto porque además él se hizo ciudadano norteamericano y obviamente decía que París y Nueva York eran sus dos ciudades amadas y obviamente esto es como que el regalo que le hace a París y bueno y habla datos cuantitativos 1200 personas trabajando por eso te digo es una obra en realidad es un no cualquiera hace esta intervención y después se lo aceptaron en el proyecto me imagino porque si venía de Cristo quién no iba a tener una intervención de Cristo y sobre todo en el Arco de Triunfo un lugar emblemático qué sé yo y tenían que en el calendario ahora cuando se hace este año no podía ser ni el 14 de julio porque era la fiesta patria francesa ni el 11 de noviembre que era el día del armisticio y tenía otro problema que me pareció bien interesante los detalles yo no me acordaba vos te acordás que el Arco de Triunfo obviamente rememora la visión particular del mundo que tenía Napoleón Bonaparte ya sé lo que debe ser la llama por el soldado desconocido exactamente qué hacían con la llama que estaba ahí después de la primera guerra mundial porque claro si iba a incendiar no sé qué y bueno es como que está escrito de tal manera el artículo que parece como que alguien se animó por un momento a que esta llama bueno por Cristo porque además es muy hasta simbólico el nombre del señor todo combina en una especie de puzzle como muy perfecto y bueno para que después en los pocos días de octubre digamos desde mediados de septiembre hasta la primera semana de octubre y después otra vez queda se desviste ese monumento y queda otra vez como estaba eso realmente es creo que lo más como fascinante que tiene cuando decías de las placas de acero que pesan no sé cuántas toneladas para anclarlo eso que es yo por lo que entendí es como como si fuera digamos porque fíjate imagínate todo ese telaje que está por las fotos y por los videos o sea se ubicaron con un sistema digamos de andamio desde arriba y va cayendo desde digamos desde lo que sería el rectángulo superior del arista del arco de triunfo 50 metros o algo así hacia abajo y bueno cuando llegan abajo eso en el viento y demás ahí está el anclaje de la tela o sea tienen como unos con unos basamentos ahí para que eso no se vuele y demás como si tú la cuerda que debe estar obviamente atada de algún lado y de esa idea de paquete parece que él lo que siempre tuvo como la obsesión así el elemento el común denominador es lo envolvente pero no a ver cómo decirlo esa idea de de cerrar algo y a su vez con muchas cuerdas viste porque si vos ves las primeras intervenciones entre comillas esculturas de cristo que son del 59 al 60 son como si fuera una bolsa qué sé yo de algo que guardás ahí con una cantidad de ataduras y bueno ese es el tema que lo siguió siempre y lo fue perfeccionando con mayor elegancia porque algunas por ejemplo cuando hace la intervención en el puente nuevo de París para mí es de las más sutiles porque la cuerda está atada de tal manera que los arcos del puente quedan revalorizados y además trabajó con la luz ahí está yo lo que veo es que digamos hay una idea de transparencia sólida no sé no sé cómo decirlo una transparencia de textura porque uno ve lo esencial de lo que está debajo que es un poco creo que yo que evoca tal vez ese sentimiento de los niños cuando reciben el regalo que estaban esperando yo que sé la bicicleta envuelta se ve que es una bicicleta entonces hay una un juego de decir hay eso que está ahí está envuelto adentro va a haber una sorpresa pero ya sé que es la bicicleta porque se ve y todo eso en esa excitación de recibir el objeto deseado un poco creo que eso está en el origen de ese gusto por los paquetes de Cristo yo creo que sigue haciendo como una especie de psicologismo de por qué esa cuestión de envolver y después de desempacar de romper además siempre en esa línea de lo que vos decís yo también estaba pensando estos días por qué que vos empaquetás por qué qué es lo que uno bueno el regalo inevitablemente la asociación es clara hay una línea de pensamiento con regalo y por más que ha avanzado mucho la manera en que viste por ejemplo los libros como te empaquetan los libros que te ponen una cintita y a veces algunas librerías como un cordel hay un hilo pero la idea hasta una moña simulada es que nació eso desde un envoltorio que para que no se abra antes de la cinta adhesiva indudablemente la cuerda era el material adecuado yo creo que Cristo rescata esa idea vos te acordás cuando acá la FEU empaquetó la universidad ahí estaba haciendo otra cosa porque agarraron unos plásticos negros y era un pedazo que le pusieron tampoco pudieron hacerlo todo porque era demasiado pero era como decir bueno lo estaban tapando lo estaban ocultando había un reclamo ahí en eso me parece que era un poco diferente a la idea de Cristo pero era una referencia y creo que es una referencia fue en un momento digamos en los 90 me parece porque fue después que se envolvió el Racta de Berlín tiene que haber sido en los 90 porque además el edificio central de la Universidad de la República tiene esa lógica también simétrica neoclásica era muy adecuado y sí yo por lo que me acuerdo había como un andamiaje delante y separado del edificio colgaban una suerte de plástico que además no era continuo porque creo que la clave de lo de Cristo es que ese telaje tiene que ser continuo esa trama que da el textil tiene que ser continua y además lo sutil que tiene lo de Cristo también que se ve en el acercamiento que hay en un video del sitio web ahí es que la tela juega es un gris plateado y bueno según las crónicas periodistas tendríamos que ir a París a ver esto nos queda un poco de tiempo ¿no? y sí y bueno vamos yo que sé vamos juega con el gris plomiso de las digamos de las mansardas del París de Osmán o sea de esos ordenamiento urbano que tiene unos niveles muy controlados creo que son cuatro y en el último piso está la famosa guardilla que le da ese color tan además de la altura uniforme bueno pero a su vez es esa idea del tornasolado o sea como la tela por más que tratada algo se debe mover y tiene una trama juega un poco con el azul y además la cuerda roja obviamente los colores de la alusión a la bandera de Francia y claro las fotos que hay son espectaculares porque no es lo mismo te imaginas eso de mañana que de tarde que cuando empieza la luz nocturna y bueno genera un atractivo además yo creo que acá hay toda una industria cultural muy fuerte porque París lo colocás en lo que pueden ir en este momento como una cuestión turística muy llamativa porque Penés un artista consagrado digamos ampliamente reconocido su obra que es según dicen desde que llegó de Bulgaria porque aparentemente emigró era búlgaro a París y ya soñó desde ahí con poder hacer esto y a su vez digamos que haya elegido el arco de triunfo con todos esos significados la república Napoleón la tumba del soldado qué sé yo digo más carga simbólica imposible es como bueno incluso digamos el urbanismo de la ciudad la renovación urbanística de la ciudad con ese con ese centro con ese nudo de tránsito allí una cosa que a mí me llamó la atención sobre este artista que podría emparentarse con el arte conceptual es que muchas veces el arte conceptual la parte de ejecución es la parte más fácil digamos ¿no? hay una idea y la ejecución bueno lo hacemos para ilustrar la idea digamos de alguna manera muchas veces es así el asunto pero en este caso la idea es bastante simple ¿no? vamos a empaquetar cosas pero la ejecución es extraordinariamente difícil ¿no? como vos decías se necesitan de pronto mil y pico de personas que trabajen cantidades enormes de materiales y además una planificación cuidadosísima para cuidar el objeto que se empaqueta ¿no? porque no no se puede estropear no se puede hacer nada ¿no? sí tal cual sí sí yo creo que coincido o sea es como yo te diría que esto que estamos diciendo lo lleva que es medio inclasificable este señor ¿no? uno siempre tiene se queda muy tranquilo si consigue algún cajoncito de digamos de las categorías donde lo metes y está meto ahí a Cristo lo empaqué a Cristo pero no calza mucho sí yo coincido porque además aún los relatos por ejemplo Joseph Beuys con su famosa que es para muchos el gran conceptualista ¿no? la famosa es esa intervención que intervención no es esa especie de performance que hace que se encierra con un coyote ¿no? y él mismo está con una con una especie de arpillera y se filmó no es lo mismo justamente porque por los recursos porque indudablemente es un gesto esto no esto es una cosa por eso a mí me hizo acordar mucho muy compleja me hizo acordar mucho la manera de trabajar de un arquitecto porque de alguna manera hay un proyecto muy estudiado y él se ve porque yo tenía esa duda y él delega en los otros no, no el mismo autor está cuidadosamente pensando esto y otra cosa que me llamó la atención que es el dato que no tengo confirmado es cómo financia en el New York Times dice vamos a poner que la fuente es confiable que él como le gustaba de alguna manera ser libre insiste mucho en el paradigma de la libertad lo compara con la vulgaria digamos de la época de la guerra fría su cuestión de migrante y su digamos de alguna manera adhesión a la cultura norteamericana al final de su vida entonces ¿qué pasa? sabía que si la financiación venía de un llamémosle un mecenas o alguien digamos que de alguna manera esponsoreaba lo limitaba entonces lo hacía según dice esta obra concreta lo hizo de su patrimonio o sea no se no habla de cuántos miles de dólares salió o euros pero tiene que haber salido una plata o sea que indudablemente es un dato no menor que eso es lo contrario generalmente del arte conceptual tradicional lo de Joseph Boy salió muy barato ¿no? sí, sí, sí claro o no u otros que bueno que digamos que son industrias o talleres muy muy sofisticados que tienen unas cadenas comerciales muy impresionantes hemos llegado al final de nuestro primer bloque Roberto ¿qué te parece si hacemos una pausa y a la vuelta bueno me contás y yo te dejo hablar un poquitito porque la verdad que me parece que te empaqueté mucho yo con toda mi cháchara a la vuelta de la pausa ¿está? dale aquí hay tormenta de cerebros esto y sus alrededores es tormenta de cerebros estamos con Roberto Lambagen hablando de Cristo y su empaquetamiento póstumo del arco del triunfo interesante ahora estaba pensando que digamos es una especie de bueno vuelta a la vida de Cristo ¿no? de este Cristo del Cristo búlgaro porque murió pero después de muerto aparece una obra que la que la había imaginado y la había diseñado él estando vivo bueno pero contame más sobre esto y sobre bueno no sé lo que sea lo que tengas para decirnos bueno un tema que me parece interesante abordar es cuando él se le ocurre digamos según de alguna manera está estipulada la construcción del relato sobre este autor este tipo de intervenciones aparentemente una que es clave que es efímera porque creo que la característica vuelvo a esto de efímero y vuelvo a esto de sorprender y vuelvo a esto de desubicarte de lo esperado fue cuando en una calle de París logra colocar los bidones los bidones esos que uno ve en la estación de servicio donde viene el aceite los coloca de manera horizontal los bidones de 200 litros los tanques de 200 litros exacto los tanques de metal imagino vacíos porque además la foto que aparece volvemos a lo mismo lo que hay son fotos y generalmente no hay demasiado relato de esta intervención en una calle relativamente angosta de París coloca apilado hasta una cierta altura digamos de una altura considerable debe tener 10 metros ponerle a ojo de buen cubero entonces a qué alude esto cuando se estaba esto del año 62 había sucedido en el 61 el muro de Berlín la Berlín dividida entonces esta me parece que es un tema que lo conectan también con esa con esa búsqueda me parece de poner en valor ciertas cosas y al mismo tiempo dar un mensaje y utilizar esa estrategia creo que son esas dos cuestiones bueno en esa misma línea verdad hay otra cosa interesante que hace Cristo que es cuando por ejemplo trabaja en Japón y en California que estas son las más locas por ejemplo la que hace Estados Unidos y California es como una gran digamos como si fuera un barral de una cortina imagínate como eso la cortina del duchero pero recorriendo kilómetros y con una cortina digamos que va interfiriendo en el paisaje y bueno y tú tenías que estar ahí ir a verla porque además estamos hablando de una zona semidesértica y de alguna manera como acceder a eso después hay otra que hizo en Japón esta es más reciente en el 91 con una especie de paraguas que eran como una sombricita para mí más que paraguas que son miles de paraguas celestes ubicadas en el territorio acá la lógica me parece que es es más de digamos de sorpresa porque esto sí que es inesperado en el paisaje digamos natural que aparezca este tipo de cosas realmente es ampliamente sorprendente y bueno y después una de las por lo menos que a mí me parecen de las dos más llamativas que ya hablamos es en el Central Park que es muy difícil también de tener fotos de la idea que fue pero en los senderos ¿verdad? genera se parecen mucho a los portales japoneses esos que hay dos elementos verticales y un elemento horizontal que cae color naranja claro lo hizo en un momento que el paisaje era otoñal entonces claro contrasta enormemente el color ¿no? y las fotos realmente es como un sendero puesto en valor a partir de eso y bueno la otra que yo te decía la del Puente Nuevo de París que es como la para mí la más prolija en el sentido de que está muy cuidado la volumetría del puente además es un elemento largo continuo y eso sí que es inesperada me parece a mí porque está el agua está la propia digamos conformación la morfología del puente los picos de luz y bueno y como eso además en los entrantes y salientes da una textura bien interesante yo creo que todo esto es lo que no lo hace muy conceptual obviamente hay un cuidado por eso es que hablan mucho de fotografía esto hay mucho apoyo acá en fotos previas además se lo ve en la manera de trabajar diagramas dibujos texturas creo que la gran cuestión es efímero eso sería la y bueno hay otro tema que a mí me pareció interesante por algo traje a los Simpson porque hay un capítulo que es en inglés le llamaron el arte de mam and pop mam art pop o sea se traduzca en español como el arte de papá y mamá pero sería el arte pop de mamá y ahí eso si vos lo viste era cuando Homero se le ocurre hacer escultura y entonces hace una especie digamos de a raíz que contándolo brevemente va a comprar en una especie digamos de gran superficie comercial de Estados Unidos un parrillero para poder hacer en el jardín que tiene un instructivo para armarlo le queda el parrillero todo al revés como era de esperar no lo puede armar por más que tiene hay instrucciones y consigue algo que es una suerte de escultura abstracta entonces Homero pasa a ser una especie de Pollock de la escultura claro eso logra que Homero sea reconocido despierta muchos celos en la esposa ¿verdad? ¿cómo se llamaba la esposa de Homero? March de March ¿no? porque ella siempre había soñado con ser artista y a su vez había trabajado ella tenía algunos bocetos algunas cuestiones y bueno entonces Homero tiene su cuarto de obra porque la descubre un marchant y logra digamos colocar algo entonces en un momento y ahí está el punto de inflexión donde viene para mí la habilidad del libretista Homero que se repite lo mismo entonces en un momento alguien dice no sorprendenos creo que ahí está el tema sorprendenos porque estás haciendo lo mismo o sea él que hacía cosas y atarra cosas y bueno esto ya no se vende no interesa y entonces Lisa le propone y acá está el segundo guiño que está muy bueno como un recorrido por los museos entonces ahí conoce en pocos minutos tenés una especie de shock de lo que puede ser el arte pero nada le inspira a Homero nada consigue ni las sopas Campbell ni ver las esculturas de Olderbund nada hasta que Lisa le dice ¿por qué no haces como hizo Cristo? que logra digamos envolvió en ese momento justo se ve que era el reystar estaba de moda envolvió el reystar para que el mundo vuelva a ser de vuelta un lugar mágico me encantó esa frase para que el mundo vuelva a ser de vuelta un lugar mágico es una buena síntesis y entonces ¿qué se le ocurre a Homero? inundar Springfield ¿no? cierra las bocas de tormenta rompe la usina de agua y inunda Springfield o sea generar una intervención esta era un poco más yo te diría más dañina que las de Cristo ¿no? pero creo que ahí está la clave es decir alterar algo porque para mí está esa clave por eso intervención algo que sea disruptor con la expectativa que vos tenés de lo que pasa de lo que sucede hasta el momento claro sí sí que bueno que es un poco creo yo todo el arte aunque los artistas no sean de izquierda digamos se ha convertido en arte comprometido de alguna forma cuando hablabas de ese muro que hizo en una calle de París haciendo referencia a la al muro de Berlín fijate vos que para captar realmente esa obra uno tiene que conocer a qué se refiere tiene que conocer la historia del mundo tiene que saber cuál es su referencia en cambio si vos ves un autorretrato de Rembrandt no tenés que conocer nada más que el autorretrato de Rembrandt no se necesita una información sobre el mundo en el sentido que se necesita para ver una obra de un artista del siglo XX me parece ¿no? que un poco es eso es una de las características incluso Jeff Koons o cualquiera de estos estos tipos que son ávida dólar totalmente o sea que son máquinas de facturar siempre tienen ese ese costado digamos que que hace referencia a la realidad social de alguna forma y si yo creo que digo creo que el juego sutil una es esa lectura de la sorpresa pero creo que indudablemente a ver hilando fino por algo este señor era muy muy hábil colocando digamos la mira de donde quería hacer el disparo ¿no? porque vos fíjate que los edificios ¿no? es el Parlamento de Berlín es el puente un puente sobre el Sena obviamente esta obra final el arco porque se ve que era su vieja obsesión el Central Park digamos el paisaje de la costa de California y algunos lugares de Japón tiene también otras intervenciones en Londres y demás y tampoco son esas intervenciones vos ubicás a Ai Weiwei el artista chino que me acuerdo que tuvo fue en el 2018 si no mal no me acuerdo en la Fundación Proa que está ahí en la boca en Buenos Aires hubo una especie de muestra y estaba recreado eso es lo distinto que tiene con Cristo yendo al tema de las intervenciones conceptualistas este Ai Weiwei tiene una gran militancia por el por el asunto del trabajo casi esclavo en China entonces ¿qué hizo? a través de una red un colectivo logró que hiciera una especie de semillas de cerámica ¿no? pero claro puso una cantidad de personas anónimas a trabajar para eso las motivó obviamente y llenó la Tate Gallery de Londres una superficie enorme con esas a mí me hizo acordar mucho a los granos de café como si fuera una especie de granos de café pero de una escala mayor claro eso creo que en lo que estaba en Buenos Aires era un poco más chico pero en resumen ¿qué quiero decir con esto? que tú juntas esas semillas de cerámica tenés un plano horizontal libre colocás eso y simplemente la idea es que no se pueda pisar en la Tate creo que se podía pisar pero en la que estaba en Buenos Aires no y sea de alguna manera una cuestión que te invita a lo visual pero también te impacta por la escala por el tamaño por el lugar por el color bueno pero podés recrearla las cuestiones de Cristo no para mí ese es el otro diferencial fíjate que esto que está sucediendo ahora va a quedar primero con un relato por eso yo decía que no deja genera una conversación porque bueno ¿por qué hizo esto? ¿por qué el Arco de Triunfo? ¿por qué se le ocurrió el Centro Amparo? después está la documentación y después está todo lo que generó esa movida a través del asunto pero no es lo mismo que la obra de Iguiwey o sea Iguiwey podés de alguna manera musearla ¿cómo haces un museo? me refiero a la obra ¿no? de lo de Cristo concretamente el sentido es que desaparezca que después se desmaterialice juega con eso que hoy está y después no está y otro tema que también se le ha interpretado mucho viste que cuando uno va a un lugar que no conoce por ejemplo cuando viaja está más atento o ávido a conectar a sorprenderse bueno él a través de estas intervenciones sobre todo me parece a mí las que son en la ciudad y las que no tienen si quieren generalmente todas tienen un tiente político pero que son edificios emblemáticos es poder ver el lugar o ese monumento de otra manera entonces eso creo que lo logra sin ninguna duda yo creo que lo de Cristo si bien está como te puedo decir por lo menos se insiste en ese paradigma de la libertad muy fuertemente y de esa digamos que es muy fruto de la guerra fría también de esa cuestión yo te diría como mundo bipolar y bueno y cuando él pasa al otro digamos como diríamos al otra parte al otro hemisferio logra la aceptación y se legitima a través de estas cuestiones indudablemente era muy hábil me imagino yo armando equipos y convenciendo y tratando de seducir a través de lo que podía ser llegar a concretar estas propuestas que ninguna es muy simple No, yo creo que ese es un cómo hace uno de estos artistas para realmente convertirse en un gestor y en un promotor porque son son tipos que consiguen mover realmente la voluntad de gente muy influyente y el dinero de mucha gente después en algún momento con él como vos dijiste podrá él financiar una cosa pero pero digamos el crecimiento de la carrera de uno de estos tipos implica una capacidad de gestión enorme que me parece que vos sabés que no no es muy frecuente encontrar análisis de ese aspecto del arte contemporáneo No es bastante no y lo mismo que a mí me parece que ya que lo comparamos con 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 el artista este chino contemporáneo yo creo que Cristo a mí por ejemplo la cosa que me llamó la atención que rastree cuando muere es destacado en muchos lugares o sea hay muchas como te puedo decir necrológicas pero positivas en el sentido de decir bueno sabían quién era se habla mucho de hay muchas anécdotas de él porque se supongo que por ejemplo que se desayunaba con con una especie de yogur bueno por ahí era búlgaro los fermentos búlgaros y ajo este era muy flaco muy atlético pero pero que como una como una persona yo te diría como un costado muy humano muy agradable y eso realmente habla de que él me imagino más allá que uno se sabía vender pero realmente conectaba muy bien con la gente por eso me parece que yo insisto con que lo haya rastreado los simpsons o sea claramente es un personaje popular no en el sentido del pop art sino de bueno de alguna manera de derramar a una cultura más masiva que tampoco es común en el arte conceptual digamos que no yo cuando me enteré de la existencia de Cristo hace algunos años o unos cuantos años yo dije bueno estaba otro maniático loco este que hace en paqueta cosas y es una es una bueno de alguna forma es una marca es una marca de artista lo identificas rápidamente después podés profundizar y ver que la cosa tiene una complejidad mayor sin duda y bueno yo creo que para él si lo ponemos en categorías conceptuales como dijo Arthur Danto en su famoso ensayo el arte después del fin del arte yo acá estoy haciendo una extrapolación pero bueno creo que es válida que él Danto dice él venía del mundo de la filosofía Danto y en un momento siempre le interesó el arte y empieza a tener protagonismo bastante fuerte en los 80 en Estados Unidos por más que es controversial hay gente que digamos apoya mucho la mirada de Danto y otros no porque claro obviamente el mundo de la filosofía y con una fuerte carga epistemológica quizás algunos lo comparten de una mirada más ontologizante algo así que dice que el arte contemporáneo se logra cuando se produce la transfiguración del lugar común él utiliza un término religioso la transfiguración que es una palabra que aparece en la Biblia en el Evangelio cuando Jesús se transfigura capaz por eso uno lo asocia con Cristo también que por algo este señor se llamaba Cristo o sea que hay algo porque la transfiguración que es es la misma persona que es humana pero en un momento lo ves con una digamos lo podés ver como una figura divina en esa cuestión en que lo humano y lo divino se juntan y bueno él dice Danto en concreto que tiene que ver esto con el arte que él dice que por ejemplo las intervenciones del tipo conceptualista es lo mismo no hay nadie que pintó nada no hay nadie que tuvo aquella idea del oficio que transformó si es una escultura no modeló una materia no de alguna manera es lo mismo el lugar común pero a través de la mirada del artista se transfigura y cuál es la habilidad del artista llevarnos a poderlo ver de esa manera de alguna manera si lo lográs o no bueno ahí está la habilidad del artista o si vos conectás con esa mirada yo creo que Cristo en ese sentido transfigura o pretendió los lugares comunes buenísimo Roberto Lambaga muchas gracias por traernos a Cristo de nuevo a la vida bueno nos encontramos en cualquier momento en cualquier momento dale un abrazo un abrazo chau alerta estamos en tormenta de cerebros chau Gracias.